RINFERCA, ASESORES ADUANEROS, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y TRÁNSITO, MOL FERRETERO RAFITO URDANETA, UNA VISIÓN DIFERENTE DE COMPRAR AL NORESTE DE MARACAIVO, PRESENTAN EL MAGAZÍN DE LA GAITA, EN NOMBRE DE LAS VEGAS CENTER, PAPELERAS FALCON, TORNOS CECILIO ACOSTA, NORWILL COMPUTERS, CASA Y PESCA, MONTIEL Y COMPAÑÍA, 40 AÑOS DE TRADICIÓN, RESTAURANTE TURÍSTICO, AFRODICIACUS. Bienvenidos al MAGAZÍN DE LA GAITA, nuevamente el cordial y afectuoso saludo de bienvenida a nuestro programa, gracias de verdad por mantenerse siempre en sintonía, gracias por los mensajes de texto, correos electrónicos, por ese contacto directo que tenemos ustedes y nosotros y que siempre nos están saludando, nos envían sus sugerencias, sus comentarios, para mejorar cada día este programa, que lo que simplemente lo que quiere hacer es presentarles a ustedes la dimensión humana de los personajes, de los protagonistas de la cultura popular en nuestro estado Zulia, esa es la imagen de la Zulianidad, definitivamente el MAGAZÍN DE LA GAITA, y queremos también expresar, aparte de todos nuestros amigos, nuestra audiencia, queremos también expresar nuestro saludo cordial y afectuoso a todo el gremio gaitero, que en estos momentos se está preparando, porque la gaita no se detiene, el movimiento gaitero no se detiene, siempre hay actividad incesante, siempre hay trabajo, y en estos momentos los gaiteros están preparándose para la producción, la creación de esta temporada 2009, cada uno de los conjuntos gaiteros, los directores, propietarios de los conjuntos, buscando los números que van a poner a la orden y disposición del pueblo, contactando a los creadores, a los compositores, que por supuesto están en esa actividad incesante también, y los movimientos de última hora que se dan en los inicios siempre de temporada, cada conjunto gaitero, buscando pues las piezas, armando el rompecabezas para buscar el óptimo, y llegar pues al gusto de todos ustedes. Hoy estamos nuevamente acá en el restaurante Afrodisíacus, pasando un momento agradable, en este maravilloso ambiente, con esta buena atención, que siempre les brinda Afrodisíacus, con la gastronomía peruana y especialidades del mar. Bueno, vamos a, como siempre decimos nosotros, es bueno recordar las cosas que han sucedido, recordar ese vivir, y hoy vamos a presentarles algunos segmentos, algunos fragmentos también de programas realizados, tanto del Magazine de la Gaita como la experiencia que tuvimos de fiesta, de fiesta con el Magazine que fue al final del año pasado, en el último trimestre, y que se dedicó especialmente también a los conjuntos gaiteros en escena, a presentar a los conjuntos gaiteros con todos sus integrantes y los temas que llevaban en la temporada 2008. Hoy vamos a presentarles algunas de esas escenas. Estos son algunos de los principales momentos que hemos vivido en el Magazine de la Gaita. ¡Sabroso! ¡Esto es Expresión Gaitera! ¡Ada! ¡Esto es Expresión Gaita! ¡Esto es Expresión Gaita! ¡Expresión Gaita! ¡Esto es Expresión Gaita! ¡Papisuleta! ¡Nos fuimos a la calle! ¡Esto es Expresión Gaita! ¡Papisuleta! ¡Invitamos al Barrio para el Barrando! ¡El Magazine de la Gaita es su orgullo regional! ¡Es apoyo cultural de este género que encanta... ¡Esto es Expresión Gaita! ¡Esto es Expresión Gaita! ¡Esto es Expresión Gaita! ¡Esto es Expresión Gaita! ¡Papeleras Falcón, en 5 de julio, Centro Comercial Olímpico... ¡Sí! ¡Papeleras Falcón! ¡Lo tiene todo! ¡Esto es Expresión Gaita! ¡Esto es Expresión Gaita! ¡Esto es Expresión Gaita! ya se ha apoderado de toda Venezuela definitivamente y además de ello pues también del mundo a través de los programas que hacemos para la televisión internacional, a través de la internet y alguna iniciativa de sulianos y venezolanos que se han radicado en diferentes partes del mundo y que han hecho un trabajo bonito hasta ahora por nuestra gaita. Nosotros también vamos a dar nuestro granito de arena para dar a conocer a los conjuntos gaiteros que hacen vida activa en otros estados de Venezuela. Así pues que ya estamos preparando maletas, ya estamos haciendo todos los contactos con diferentes conjuntos gaiteros en toda Venezuela para llevarles a ustedes también la imagen de la gaita en el país entero, sin duda alguna en Falcón donde siempre se ha realizado pues una bonita actividad gaitera, en el estado Lara, en el estado Miranda, Carabobo, bueno en toda la geografía nacional. Estamos haciendo esos contactos y este año 2009 también el magazine de la gaita estará viajando por toda Venezuela y por muchos municipios de nuestro estado Zulia para seguir presentándoles a ustedes esta imagen de la gaita y por supuesto de nuestros amigos y hermanos gaiteros. Vamos a seguir recordando entonces, vamos a seguir haciendo memoria de estos momentos estelares que vivimos tanto en el magazine de la gaita como en de fiesta con el magazine de la gaita, con los programas que realizamos y los artistas invitados. Aquí está nuevamente para ustedes este recuerdo de lo mejor del magazine de la gaita. Épocas de serenatas, de carretas y de burros, de casimir y de puros, de sombreros y alpargatas, de la noche en la ventana, de los domingos de misa, de almidón en la camisa, de pipa y tabaco en rama. Vámonos, 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 raíces de chichín. Hoy me puse a recordar mi tierra con su pasado, con los ojos sonrojados, sentí en mi alma un pesar, es que no pude ni hablar, mi corazón en pedazos, hoy solo veo retazos del maracaibo ancestral. Época de serenatas, de carretas y de burros, de casimir y de puros, de sombreros y alpargatas, de la novia en la ventana, de los domingos de misa, de almidón en la camisa, de pipa y tabaco en rama. Época de serenatas, de carretas y de puros, de casimir y de puros, de sombreros y alpargatas, de la novia en la ventana, de los domingos de misa, de almidón en la camisa, de pipa y tabaco en rama. Tico Carrullo, Ángel Leal, ¡qué buen sabor! Mucha nostalgia se siente cuando se añora el tranvía y piraguas que traían la mercancía y clientes, estampas que están ausentes, con el tiempo se marcharon y un gran recuerdo dejaron que conservo aquí en mi mente. Época de serenatas, de carretas y de burros, de casimir y de puros, de sombreros y alpargatas, de la novia en la ventana, de los domingos de misa, de almidón en la camisa, de pipa y tabaco en rama. Época de serenatas, de carretas y de puros, de casimir y de puros, de sombreros y alpargatas, de la novia en la ventana, de los domingos de misa, de almidón en la camisa, de pipa y tabaco en rama. Una ciudad muy sencilla, con sus lindos carnavales, orquestas tradicionales, viejos carros de manilla, abanicos y sombrilla, inquiliqui del momento y un gentilicio modesto, fueron grandes maravillas. Época de serenatas, de carretas y de burros, de casimir y de puros, de sombreros y alpargatas, de la novia en la ventana, de los domingos de misa, de almidón en la camisa, de pipa y tabaco en rama. Época de serenatas, de carretas y de puros, de casimir y de puros, de sombreros y alpargatas, de la novia en la ventana, de los domingos de misa, de almidón en la camisa, de pipa y tabaco en rama. Época. Para quienes saben del buen comer, Afrodisíacus. Aquí disfrutarás de un ambiente inigualable y degustarás los más deliciosos y genuinos platos del Perú. Afrodisíacus posee una vista privilegiada en nuestro lago y querido puente, con el mejor servicio y una excelente atención. Por las noches, al ritmo de agrupaciones musicales, pasarás una gran velada en el mejor restaurante turístico. Afrodisíaco. Una experiencia inolvidable. Cuando hablamos de importación y exportación, hablamos de RINFERCA, asesores aduaneros, RINFERCA. Nacionalizamos tu mercancía y la llevamos a cualquier ciudad de Venezuela, norte, sur, este o este. No tenemos límite. Somos asesores aduaneros. Somos RINFERCA. Todo en importación. RINFERCA. Asesores aduaneros. Casa y Pesca Montiel y compañía. Tiene todo para su deporte preferido. Cacería, camping, béisbol, fútbol, natación. Los mejores precios en uniformes, trofeos, placas y medallas. Casa y Pesca. 40 años aportando al deporte en el Zulia. Avenida Bellavista, diagonal Alince Gris. Centro Comercial de Morales. Casa y Pesca. Las Vegas Center. Donde todo cuesta menos. Un paraíso para mueblar tu hogar. Electrodomésticos, plasmas, lavadora, neveras, cocinas, aire acondicionado tipo split. Comedores, dormitorios con sistema de apartados. Los mejores precios porque somos fabricantes. Las Vegas Center. Donde todo cuesta menos. El Magazine de la Gaita es su orgullo regional. Y bien amigos, el Magazine de la Gaita continúa. Seguimos con ustedes en este último segmento del programa de hoy. Mostrándoles pues las bondades de este restaurante afrodisíacos. Donde usted para esa cita que usted puede disfrutar tanto con la pareja, con la familia, la cita de negocios. Simple y llanamente la amena tertulia y degustar de las maravillosas, los maravillosos platos de afrodisíacos. Cualquier momento es bueno. Y el Magazine de la Gaita también en este año 2009. Tiene la oportunidad de presentarles a ustedes la imagen deportiva. Pedro Sarlengo Valentino también estará haciendo programas especiales. Estaremos pendientes de todos los acontecimientos que tengan el estado de Zulia Maracaibo como sede. Tanto los latinoamericanos de pequeñas ligas como de otras disciplinas deportivas. Iremos allí al estadio, iremos a la cancha, iremos al campo de fútbol, de la cancha de basquetbol. En cualquier lugar, en cualquier disciplina deportiva estaremos y estará Pedro Sarlengo Valentino y todo el equipo del Magazine de la Gaita. Llevándoles también esa imagen deportiva del Zulia para Venezuela y el mundo. Vamos entonces a seguir disfrutando de este cierre del programa de hoy con lo mejor del Magazine de la Gaita. Nos despedimos en este segmento invitándoles para mañana cuando nuevamente tendremos una cita ustedes y nosotros con el Magazine de la Gaita. Recordar es vivir, recordemos estos momentos para todos ustedes. La muñequita de tramos que mami un buen día me regaló, aunque está hecha de aracos, con mucho cariño me la asequió. Esa muñeca tan linda con la que comparto la habitación, ahora es parte de mi vida y siempre la llevo en mi corazón. Mi muñequita de tramos que ella es la bendición que mamacita me dio en un momento de llanto. Mi muñequita de tramos que ella es la bendición que mamacita me dio en un momento de llanto. Mi muñequita de tramos que ella es la bendición que mamacita me dio en un momento de llanto. Mi muñequita de tramos que ella es la bendición que mamacita me dio en un momento de llanto. Mi muñequita de tramos que ella es la bendición que mamacita me dio en un momento de llanto. Mi muñequita de tramos que ella es la bendición que mamacita me dio en un momento de llanto. Mi muñequita de tramos que ella es la bendición que mamacita me dio en un momento de llanto. Mi muñequita de tramos que ella es la bendición que mamacita me dio en un momento de llanto. Mi muñequita de tramos que ella es la bendición que mamacita me dio en un momento de llanto. Mi muñequita de tramos que ella es la bendición que mamacita me dio en un momento de llanto. Mi muñequita de tramos que ella es la bendición que mamacita me dio en un momento de llanto. Mi muñequita de tramos que ella es la bendición que mamacita me dio en un momento de llanto. Mi muñequita de trapo Es mi más bonita amiga Pido a Dios que la bendiga Y la cubra con tu mano Gracias mami, te quiero mucho CIF Publicidad y TLN presentaron El Magazine de la Gaita En nombre de Las Vegas Center Papeleras Falcón Tornos Cecilio Acosta Norwell Computers Casa y Pesca Montiel y Compañía 40 años de tradición Restaurante turístico Afrodisiacus ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Eso es! ¡Sabor, sabor! ¡Magazín!